En esta flamante comisión que va a asumir en algunos minutos, recién hablábamos con el flamante delegado de Puerto San Martín del Centro de Patrones Fluviales, y dijo, por suerte, quien estaba a cargo de la delegación, ahora lo voy a tener lejos, y encima va a ser secretario en el ámbito de interior, es decir, que va a estar recorriendo las delegaciones, va a estar recorriendo el país, y va a estar poco en Puerto San Martín. Más o menos así fueron las palabras de Beto Maldonado, de quien ahora se hace cargo de lo que vos venías haciendo. ¿Cómo te va, Beto? Bienvenido. ¿Cómo andás, Monchi? Bueno, eso es lo que dice él, que vea está poco, lo vamos a controlar de cerca. Acá no dan puntadas sin hilo. Bueno, Beto, te viene una tarea, lo hablábamos, yo me acuerdo cuando estuvimos con Puerto San Martín hace algún tiempo atrás, casi empezaban las elecciones a los pocos días, bueno, solamente preguntarte tus expectativas, no por esta nueva tarea que vas a asumir hoy. Sí, primero, Marcelo, déjame agradecer, porque yo hoy estoy asumiendo esta función por la gente, por el apoyo y de donde salí, que nunca me voy a olvidar, es Puerto San Martín. La verdad que tengo que agradecerle a toda la gente, a todos los afiliados, por el gran apoyo que lo dio. Bueno, pues nosotros sabíamos que íbamos a ganar por una diferencia grande, pero sinceramente no creía que fuera tan grande. Más del 80%, ¿no? El 90%, ¿entendés? Entonces, la verdad que tengo que agradecerle y hoy estoy aquí por esa gente, por el apoyo y por ellos. Así que lo que me queda, sí, es muy, ¿cómo te puedo decir?, muy grande lo que tengo que hacer para devolverle todo el apoyo que me ha dado esta gente. Y quedate tranquilo que lo voy a hacer. Eso es así, de que empecé en este gremio, siempre me, como es, me hice meta tras meta para cumplir y la he ido cumpliendo hasta el día de hoy, gracias a Dios, he podido cumplirla. Esto vas a recorrer el país, vas a ir a cada delegación, se ha caracterizado en los últimos tiempos el centro de patrones fluviales, de crear nuevas delegaciones, nos contaba Bianche hace algunos minutos nada más, y aparte viene al norte y viene al sur, de punta a punta, la Argentina. De Ushuaia a Misiones, ¿entendés? Entonces, sí, eso, mirá, nosotros ya lo veníamos haciendo, sin ser, ya lo veníamos haciendo como delegado, tal y así que en Formosa firmamos el primer convenio en 50 años para las lanchitas que cruzan pasajeros ahí en Alberdi. Y, bueno, ahora me queda, sí, que recorrer el sur. El sur es, también hay mucho trabajo para hacer, y lo vamos a hacer de a poquito, pero te aseguro que lo vamos a hacer. Mucha expectativa en la Patagonia en relación a lo que tiene que ver con el tema pesca, ¿no? Recién hablábamos con la gente de Puerto Madryn, alguna vez hablamos con el ingeniero Siroff, allí en Ushuaia, digamos, un sector de la Argentina que se va a explotar mucho y que, obviamente, cuando hablamos de explotación, debiera inmediatamente sumarse la labor de los trabajadores, ¿no? Así es, sí, Marcelo. Hay mucho trabajo por hacer ahí, donde también he hablado con los delegados, donde también quiero viajar para que ellos también me enseñen un poco, porque es la pura verdad, me enseñen, y yo quiero aprender esa parte de lo que es la pesca. Va a ser una nueva experiencia para mí. Y todo está en las ganas que uno tiene. Reto, gracias y felicitaciones, ¿eh? No, agradecerte a vos porque siempre está. Y te esperamos de vuelta por allá, por Puerto Zanortico. Vamos a ir, gracias.